Hoy os voy a enseñar mis últimas compras de juegos de mesa. Muy buenas, soy Lume y no os hacéis una idea de las ganas que tenía de enseñaros estos dos juegos de aquí. Voy a ser totalmente sincero y estos juegos los tengo en la estantería desde hace meses, probablemente dos meses o algo así. Y es que, bueno, entre octubre y demás, a mí ya sabéis que me gusta hacer las cosas un poco temáticas, y por octubre y tal he sacado juegos en el canal que eran de temática o sí un poco más de terror, y yo creo que, bueno, el Spirit Island no pega demasiado para diciembre, noviembre y demás, pero el This World of Mine yo creo que es un juego que pega muchísimo con noviembre, diciembre, no sé, yo soy así y me da la impresión de que pega bastante la temática y demás con final de año. Aunque Spirit Island es un juego más de verano, solo que no me voy a esperar otro medio año para enseñaros este juego de aquí. Porque si no me va a dar algo, y es que estoy grabando esto ya porque es que si no me muero de ganas por jugar a estos juegos. Fijaos que tengo un montón de juegos que os he enseñado a lo largo de estos últimos meses, pero es que ahora mismo los que más me apetecen jugar son estos dos. Especialmente me apetece viciarme en solitario a este juego porque lo tengo muy hypeado, y el Spirit Island lo quiero jugar con mi pareja que me dice, oye, a ver si grabas ya el unboxing y podemos ponernos manos a la obra con este juego. Así que nada, aquí tengo mis últimas compras, ¿vale? Los últimos juegos que os voy a enseñar nuevos que entran en la ludoteca, o por lo menos que deseen paqueto, que son Spirit Island y This World of Mine. Una vez hecha esta introducción, vamos a abrir estos juegos, y yo creo que voy a abrir primero This World of Mine porque es que me hace una ilusión terrible, aquí podéis verlo, juego de mesa basado en un videojuego en el que básicamente nosotros llevamos a una especie de refugiados o personas que están sobreviviendo a la guerra, que no son soldados ni nada así, personas que están en sus casas y tienen que sobrevivir y tienen que hacer ciertas cosas de día, ciertas cosas de noche, y es un juego que a mí me llamaba mucho la atención. Conocía el videojuego, pero es que ya al ver el juego de mesa dije, mira, voy a por el juego de mesa, lo necesito. Y hay muchas personas que he visto por ahí que rechazan este juego porque es de una temática dura. A mí la verdad es que me da bastante igual, es decir, puede darte más o menos pena, por ejemplo, tienes que sacrificar a uno de tus personajes, pues te puede dar pena, obviamente. Pero a mí eso es algo que no me echa especialmente para atrás, y bueno, no tengo nada que se le parezca en absoluto. Es un juego The Awakened Rings, que ya sabéis que yo con esa compañía, los precios entre Kickstarter, después llegar a tienda, lo que han hecho con el Nemesis Lockdown y demás, pues no me gusta demasiado, pero bueno, este juego a mí me llamaba muchísimo la atención, y creo que The Awakened Rings es el juego más asequible que han hecho. Puede ser, son unos... lo podéis encontrar entre 50 a 60 euros, yo lo compré por eso, unos 50 euros más o menos. Y bueno, ya ni hablamos de segunda mano. En segunda mano seguramente lo encontréis todavía más barato. Pero venga, dicho esto, vamos a abrir el juego. Por aquí podéis ver en la cámara cenital la contraportada, que aquí te dice en la guerra, no todos son soldados. Y por aquí lo tenemos desempaquetado. Ya podría cerrar perfectamente este vídeo y ponerme a jugar. Ya soy libre, ya puedo hacer lo que quiera. Pero bueno, no, vamos a enseñar aquí el juego un poco en profundidad. No he visto ni un solo unboxing de este juego. Del Spirit Island Unboxing como tal creo que tampoco he visto, aunque he visto así alguna partidilla y demás. Pero bueno, vamos a ver si nos sorprende lo que trae este juego de aquí. Y bueno, tenemos una hoja de guardado. ¿Es posible que podamos guardar la partida? Si se llama así la hoja, pues entiendo que será por eso. Así, a ver, supongo que sí es una hoja de guardado, por todo lo que tenemos por aquí, que podéis ver más o menos en detalle en la cámara cenital, que creo que ahora sí que está bien enfocada. Supongo que es una hoja de guardado, porque las partidas dicen que se pueden alargar un poco. Pero bueno, se agradece bastante y además te incluye un buen taquito. Encima son a dos caras, cosa que está bastante bien. El libro de los textos. ¡Oh, Dios! Vale, pues aquí hay cartas que nos indican diferentes textos que tenemos que leer y nos viene todo este libraco. Si os soy sincero, esto no me acordaba ya de casi nada de este juego. Pero lo de los textos me sonaba un poco lo del libro y no me esperaba que fuera un libro tan grande. Es decir, me esperaba un panfletillo chiquitín, pero como veis aquí es bastante grueso. O sea, me gusta. ¿Qué más tenemos? El último día. Vale, esto parece ser un modo de juego diferente al normal. Noche inacabable, otro modo de juego. Pero bueno, tendremos que jugar al juego de normal para empezar, ¿no? Por aquí un montón de troqueles. Esto es el tablero que, si os soy sincero, estas cosas me pasan siempre. Me parecía más pequeño en fotos. O sea, tampoco mucho más pequeño, pero ligeramente... Bueno, sí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Me parecía mucho más. Madre mía, me voy a cargar la cámara cenital y no queremos eso. Pues es un tablero enorme. Me lo esperaba bastante más pequeño. Creí que sería de cuatro alas, pero al desplegar estas dos últimas, ¿vale? Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí no veis todo, ¿vale? Ocupa una barbaridad el tablero de juego. Literalmente ahora mismo está ocupando como tres cuartas, dos tercios de la mesa. No puedo decir mucho porque tendré que verlo bien en profundidad. Aquí con todo lo que tengo en la mesa no puedo desplegarlo bien. Y eso sí, es a dos caras según acabo de ver. Pues bueno, por aquí tenemos el tablero. Ah, y por cierto, los troqueles se agradece que tienen esto de aquí. Es una tontería, pero es para meter el dedito y poder sacarlo sin problema. Y bueno, esto habrá que destroquelarlo. Pero no voy a decir que es cada cosa porque mentiría, ya que no tengo ni idea. Aquí tenemos un diario. Y ojo, porque este inserto, bueno, nos incluye dos hojas grandes que serán para los troqueles o yo que sé. Me recuerda bastante, bueno, el tamaño de caja creo que será igual que el Dawn of the Zets. Y el inserto me ha recordado bastante al tener esto aquí puesto. Porque en el Dawn of the Zets tenemos, creo que eran un, dos, tres compartimentos o cuatro. Pero creo que eran tres para las cartas. Y luego aquí teníamos un compartimento más grande y aquí uno todavía más grande. Y me ha recordado un poco a eso, nada más verlo. Pero bueno, por aquí tenemos a los personajes que habrá que enseñar a alguno, digo yo, a cámara. Son miniaturas, ya no te digo de cuántos milímetros. Y no tienen un lavado ni nada así. Lo digo porque en algún unboxing reciente que he hecho, en el del Mechs vs Minions, venían algunas miniaturas pintadas con lavados y ese juego vale 105 euros puesto en casa y me parecía una barbaridad. Pero bueno, aquí tenemos unas miniaturas que están bastante bien, la verdad. Esto si le haces un lavado, le echas una base y le haces un lavado, pues puede quedar bastante chulo. No voy a enseñaros todos, para eso ya, como os he dicho varias veces, tenéis un unboxing al uso. Aquí simplemente os enseño mis compritas y lo vemos un poco por encima. Y mirad, por aquí tenemos las bases de colores. El juego es hasta cuatro jugadores, según lo que se ven las bases. Tenemos naranja, amarillo, verde y azul. Me gustan bastante los colores. A mí me encanta que incluyan el naranja, el azul y el amarillo. Son de los colores que más uso. Y después me dan un poco más igual. El rojo, el verde, pues bueno, pero es eso. El naranja y el azul los que más me gustan y el amarillo me gusta mucho que lo incluyan. Vale, pues aquí tenemos diferentes fichitas. Estas las voy a enseñar porque, oye, parecen bastante chulas y dan ganas de pegarles un bocado. Si lo veis aquí bien, no sé si lo podréis ver del todo. Son unas fichas translúcidas y tenemos unas de color azul muy clarito, cian. Y después tenemos aquí una roja bastante interesa que me molan un montón. La roja esta parece la típica gema del anillo que llevan en películas antiguas y demás. Bastante chulo. Aquí tenemos unos dados. Venga, voy a coger este. Me parece que son de buena calidad. Y oye, me mola cómo están hechos. Además son personalizados, ¿vale? Aquí tenemos pues un hacha, tres dagas, dos dagas, una daga, una especie de relojito o un simbolito raro. Y bueno, por aquí tenemos otro dado diferente con siete puntos, tres puntos, dos mirillas. Y aquí tenemos un de diez y este es otro de seis personalizados. Me gusta que incluyan estos juegos dados personalizados porque podrían ponerte tablitas y con numeritos y cosas así. Pero a mí me gusta mucho que tengan iconografía propia. Esto de hecho se puede dejar fuera de esta bolsa y esta bolsa me la guardo para cartas y demás cosas. ¿Qué tenemos? Son cuatro mazos de cartas. Aquí tenemos pues mira, personajes que te pone una fotografía real de una persona y aquí su personaje. Vamos a verlo. Pues eso, aquí tenemos a Antón, Arika, Boris... Ah, mira, además te pone su rol presentador de televisión, chef, mozo de almacén, ladrona, profesor de mates, directora de colegio, sveta, Emilia, abogada, Katia, periodista, Marin, propietario de taller, Marco, bombero, futbolista, desertor, estudiante de música. Pues bastante guay. Y luego tenemos un montonazo de cartas con acciones y cosas que encontramos. Y bueno, de cartas la verdad es que no voy a enseñar muchas porque entiendo que algunas tendrán mini spoilers. Bueno, dudo que paréis el vídeo y os pongáis aquí a leer lo que dicen las cartas. Pero bueno, yo igualmente no os las voy a enseñar. Todas, por lo menos os enseño solo estas. Y si queréis ver todas las cartas en profundidad ya sabéis que tenéis unboxings por ahí. No me ha sorprendido demasiado este unboxing. Es más o menos lo que me esperaba. La calidad de las minis como me la esperaba, que está bastante bien. Y eso sí, lo que me ha sorprendido es que te incluya las hojitas esas de guardado. También el libro este con textos. Y bueno, aquí tenemos un diario. Que mira, en el diario parece ser que nos pone una chuleta de todas las acciones que podemos hacer y demás. Y bueno, el tablero obviamente lo que más me ha sorprendido porque no me imaginaba ni de lejos que fuera tan grande. Me los probaba más chiquitito. Y bueno, yo creo que este juego también me sorprenderá. Porque mucha gente dice que las partidas son largas y demás. Y a simple vista puede no parecerlo. Yo creo que me va a sorprender en ese sentido. Porque las partidas se van a alargar más de lo que yo me imagino en un primer momento probablemente. Pero bueno, eso ya lo veré al jugar las partidas. Pero eso, este juego me hace mucha ilusión jugarlo. Y por ahí tenemos el Spirit Island. Que en mi caso, como podéis ver por aquí, tengo la versión en inglés. Además, te pone aquí un precio que está mal. Pone que son 64,50 euros y me costó 40 y pico. Creo que lo compré en Dungeon Marvels, puede ser. Y aquí te pone 64 euros y pico y lo encontré de oferta. Y por eso lo compré en inglés. Bueno, también porque en castellano, la empresa que lo traía, que creo que es Arrakis. Entonces, tuvo bastantes problemas de traducción. La lió bastante con ciertas cosas. Les llovieron muchos palos por eso. Y creo que no habían arreglado los problemas en siguientes reimpresiones. Posiblemente, o eso tenía entendido. Pero bueno, yo decidí tirarme a por la edición en inglés. Porque no es un juego 100% narrativo. Si fuera un juego súper narrativo, pues oye, a lo mejor me como todas las erratas que haya. Pero aquí, como yo entiendo más o menos bien el inglés. Pues oye, prefiero irme a por la versión en inglés. Que no va a tener esas erratas por traducción. Y además me va a salir más barato. Así que pues eso. Igualmente, ya sabéis que seguramente en Wallapop lo encontréis más barato que este en castellano. Pero bueno, Wallapop también depende porque hay muchos juegos que apenas bajan del precio que tienen oficial de venta al público. Cosa que yo no entiendo demasiado. Pero bueno, por aquí tenemos la parte de atrás. Que en cuanto a... Esto es una tontería, ¿vale? Pero yo me fijo mucho en esto. En cuanto a diseño, me parece un poco lamentable. Esto parece que lo ha hecho un chaval de 13 años. Que te pone aquí el texto así y demás. Y además sin márgenes ni edad. Me parece un poco cutre. Pero bueno, es una tontería. Y eso creo que en la edición en castellano está diferente. Pero bueno, vamos a ver qué trae este Spirit Island. Toma ya. Pues mira, de primeras en la boca tenemos los tableros de jugador. Bueno, los tableros. Los escenarios que dependiendo del nombre de jugadores tenemos que enganchar unos escenarios u otros. Mirad, aquí por ejemplo estos dos encajarían por esta parte. Y hacemos un mapa más grande. Jugando en solitario creo que jugamos solo con una loseta. Jugando a dos creo que usamos dos. Y bueno, pues así hasta cuatro según tengo entendido. Y eso, esto es lo que me esperaba. Y suena a doble cara. Estas caras supongo que son más complejas o tienen más cosas. Estas son más sencillas según lo que se ve. Y oye, tenemos por aquí un manual con acabado en brillo. Que oye, se ve bastante bonito el acabado en brillo. Un montón de cosas. Seguramente me lo miren en castellano porque el manual sí que es bastante texto y me da pereza. Y son 31 páginas de las cuales unas cuantas serán de aprendizaje sobre el juego de normal. Y bueno, si os fijáis aquí en los troqueles y demás. Y en maquitación y todo eso. No parece un juego tan tan profesional. Pero bueno, a ver. Después esto según mucha gente es un juegazo. No lo voy a juzgar por eso. Pero simplemente es algo que me llama la atención. Tienes aquí el típico troquel blanco que incluye en juegos así más amateur. Esto lo tienes en acabado brillo. Cuando me sorprende que esté en acabado brillo y después la maquitación no se me resulta curiosa. Eso sí, las losetas me parece que están perfectas. El diseño de la caja pues eso no se me da cierta impresión así. Y bueno, aquí tenemos todos los componentes. Que en primer lugar se podría ahorrar bastante espacio quitando estos insertos. Pero bueno, ya veo que como son dos pisos pues está más o menos bien pensado. Pero yo creo que se podría economizar un poco más el espacio. Aquí tenemos las setitas. Que esto no me acuerdo la función que tenían en el juego. Pero casi todo el mundo lo llama las setitas. Aquí unos edificios que sean pues unas abadías. Aquí unos guardianes que tenemos que cargarnos. Bueno, unos conquistadores creo que son. Esto parecen como zonas de piedra. No tengo ni idea. Aquí otros edificios más chiquititos. Y aquí diferentes circulitos de colores que entiendo que son para indicar cosas de cada uno de los espíritus. Porque en este juego somos unos espíritus que defendemos una isla de unos invasores según tengo entendido. Y cada espíritu pues entiendo que le asignas un color. Y aquí te incluirá cuatro. Tenemos amarillo, morado, azul y rojo. Efectivamente. Tiene cuatro. Pues como es para cuatro jugadores asignas un color a cada espíritu. Y ya está. Y tenemos pues un montonazo de espíritus que como podéis ver por aquí. Fortaleza vital de la tierra. Habladora del trueno. Bueno, son nombres un poco complejos. Shadow Flicker Line Flame. River Search. Bueno, este es de pues fuego de las sombras. Aquí tenemos del río surge en el amanecer. Aquí la furia del mar o algo así. Aquí pues relámpagos y demás. Y tenemos unos cuantos espíritus. Y hay, no sé si era una expansión o dos. Y en Kickstarter hace poquísimo sacaron otra. Pero bueno, no merece mucho la pena entrar en esos Kickstarters porque te sale incluso más barato en tiendas cuando llega. Y bueno, ya especialmente si lo queréis en castellano pues entiendo que llegará más tarde que el Kickstarter. O a la vez que el Kickstarter. Porque no sé si en el Kickstarter ya viene anunciado que será en castellano. Por aquí tenemos esto de Trauquil. Que son niveles de terror 2 y 3. Que no sé muy bien cómo funcionarán. Ahí tenemos un mini tablerito. Que tenemos la piscina del miedo. Es decir, el supply. Es que solo sé decirlo en inglés. El pull, el supply. La reserva de miedo. ¿Vale? Y aquí pues el miedo generado. Que esto me vi más o menos como era en una partida. Y por aquí lo tenemos en negro. ¿Vale? Ocupa bastante poco. Eso sí, me parece que está bien pensado. Y aquí entiendo que estos serán probablemente escenarios. The Kingdom of Brandenburg, Rusia. Pues mira, serán diferentes escenarios, ¿no? Escenarios, rituales del terror. Sí, pues por aquí vienen escenarios. Bastante guay. Y por aquí tenemos unas mini cartitas. Que estos son para formar unos mazos que hay que poner en este tablerito. ¿Qué es? ¿Este puede ser el mazo de exploración? No lo sé. Entonces, como no lo sé, tampoco lo voy a confirmar. Y bueno, eso sí. Vamos a ver si el abre fácil es abre fácil de verdad. Vale, sí. Pues nada, tenemos aquí la trasera. Que estos serán los personajes principales con sus habilidades. Bueno, los espíritus. Aquí tenemos la chuleta de orden de turno. Y de acciones puede ser... Ah, no. Te pone los efectos de poder y de miedo. Aquí mira, acciones de los espíritus. Poderes menores. Y bueno, esto ya habrá que verlo según se tenga que aprender para jugar. Esto no sé si lo menciono en todos los vídeos que hago de abriendo juegos de mesa que me compro. Pero, ¿por qué me compro estos juegos? El Spirit Island básicamente es uno de los mejores juegos en solitario según muchísima gente. Y hay mucha gente que dice que el Mage Knight es el rey de los solitarios y Spirit Island sería la reina de los solitarios. Así que, pues eso. Quería pillarme este juego. Y eso sí, antes he hecho un poco el estudio y me he mirado como iba. Me llamaba la atención. Es un poco quema cabezas. Habrá gente que tenga gustos similares a los míos que no le llama la atención. Pero a mí sí que de vez en cuando me gustan juegos así un poco más quema cabezas como Mage Knight. Que después de haberlo jugado ya unas pocas partidas, pues os puedo confirmar que me gusta mucho. Y bueno, no le he dado suficientes partidas todavía y tengo ganas de darle al Mage Knight sí que me apetece. Pero tengo la cabeza últimamente saturada y tampoco me da mucho la vida. El caso, me he comprado el Spirit Island por eso. Porque es uno de los juegos que más recomienda todo el mundo en solitario. Y el This World of Mine lo he comprado ya no porque lo recomienden tanto en solitario. Sino porque la temática me gustaba tanto que es que quería probarlo. Y mi forma de probar los juegos es esa, comprarlos. Y después si no me gusta o no los voy a sacar más, pues los acabo vendiendo. Me hacen bastante ilusión por igual. El This World of Mine, pues eso, como no he visto demasiado. Porque, a ver, también al jugar la partida quiero experimentar yo lo que son las partidas a este juego. Y tampoco me quiero ver muchas partidas por ahí. Me he visto trozos de alguna. Pero el Spirit Island sí que me he visto alguna partida completa. Y este puedo decir que me gusta sin haberlo jugado. Y este que me llamaba mucho la atención y que tengo mil ganas de jugarlo. Entonces, una vez abiertos, ya puedo empezar a estudiarme este juego para jugarlo con mi pareja. Y ya puedo hacer un máster para jugar este juego. Aunque yo creo que de dificultad, incluso el Spirit Island puede ser mayor que este. No lo sé. Decidme vosotros por comentarios si tenéis estos juegos de aquí. Y como siempre os dejo por pantalla ahora mismo el vídeo anterior en el que os enseñaban mis últimas compras de juegos de mesa. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo podéis dejar un me gusta por aquí debajo. Porque además ayudáis a que el vídeo llegue a muchas más personas. Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.